El medio, furia mercenario, el medio La palabra es parábola y vuela como las gárgolas, no la palabra es la bala directa Nuestra mandíbula es la plaga que se propaga como el ébola La flecha colocada en el arco del égola Estilos como el tato y un día lo contesto Pregunta a las chicas del convento envueltas en llamas, pájaros El cupo trozo y de un alma muerto sobre cualquier ren Lágrimas doradas de ramo sobre el afasto con corona Pensando sangre en mi manto, de vuelta a casa Contando baldosas sin pasar la línea, pensando en mi cuerpo Los días pasan, la vida no me besa Los días que pasamos juntos ya no me interesan Acumulo experiencia, soy un desperto cada día Me siento un poco más inexperto Escribo mis clases, no me fijo en ninguna base Con tan solo un ojo veo todo tu interior pero soy super Hey, toma tus clases, súbete hasta el tarima y muéstrame tus rimas Cada uno de mis líneas, ojalá y seas el indicado para este desafío Porque ya no creo en tus mentiras Ni el más te desea, mi cuerpo te reclama Porque no se puede vivir con quien uno ama Si mi corazón fuera pluma y mi alma Si se lo escribiría, con mi sangre se quiero en todas partes Te oigo en todas partes, te miran No estás de todas partes, pero te llevo conmigo De vuelta a casa contando baldosas sin pisar líneas Pensando en mi cosa, los días pasan, la vida no me besa Los días que pasamos juntos ya no me interesan El medio Furia mecenaria Recuerda